Hoy, después de tantos años de no verte, te encontré Hoy, sentí un escalofriero recorrer todo mi viejo Hoy, después que por cobarde, sin remedio, te perdí Hoy, al verte entre la gente, sin que tú te dieras cuenta, supe que vives en mí ¿Por qué? Hoy, que te encuentro sin querer sobrevivir Aquel pasado que he creído, le fuiste a mí Siento que muero, sin que tú te dieras cuenta, supe que vives en mí Yo sé, no sé si pueda continuar lejos de ti Te amo tanto y sigues tan presente en mí Hoy me doy cuenta que sin ti, ya no es mi Dios Yo, por mí me hubiera querido abrazarte como aquel Y pensar aquellos labios sorprendidos alguna vez Yo, por mí, me hubiera querido abrazarte como aquel Y algún día ya no se enteró, vivías con otro ánimo Y lo que fue que era ¿Por qué? Hoy, que te encuentro sin quererlo revivir Aquel pasado que teí, lejos de mí Siento que muero sin tenerte junto a mí No sé, no sé si puedo continuar lejos de ti Te amo tanto y si no estás presente en mí Hoy me doy cuenta que sin ti ya no estoy Te amo tanto y si no estás presente en mí